Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida Y tu homenaje cantando siempre, cantando hoy Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora Hasta mi tierra que todos te aman en el Paraguay Conozco muchos países extraños en mis andanzas Pero no tienen lo que tú tienes mi granación A esos lagos, ríos y selva que yo les canto De tus mujeres de hojas, esos negros que saben amar Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú Fiel mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir Así es la vida, yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando hoy En tu homenaje mi Paraguay Así yo vivo angulando el mundo con alegría Llevando siempre como bandera mi tricolor El rojo, blanco y azul del cielo, color sublime Orgullo eres de América y ni a mi Paraguay Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú Fiel mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir Así es la vida, yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando hoy En tu homenaje mi Paraguay Así es la vida, yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando hoy En tu homenaje mi Paraguay ¡Gracias! Gracias por ver el video.